Música Domingo Futbolero fue el que se vivió en Guadalajara, Jalisco en la unidad deportiva López Mateos entre los equipos rivales, los Lobos de Jalisco y los Coyotes de Querétaro Este partido dio inicio a las 11.15 de la mañana Los dos equipos defendieron con todas sus fuerzas sin embargo no conseguían anotar A las 11.27 tuvieron su primer descanso y el equipo Lobos de Jalisco dominaba el juego Tan solo a las 11.57 se hizo la primera anotación por los Coyotes de Querétaro gol anotado por el jugador número 13 Más tarde cometieron una falta los Lobos de Jalisco al jugador número 13 del equipo contrario A las 12 del mediodía los Lobos no se quisieron quedar atrás anotando su primer gol llevando el partido a un empate Transcurriendo el partido los Coyotes mejoraron su defensa llevándolos a anotar su segundo gol que por un pase del jugador número 13 al jugador número 15 pudieron anotar En un juego muy competido tuvieron su tercera anotación quedando 3 a 1 ganando los Coyotes de Querétaro sin embargo se fueron a penales para así darles un punto extra al equipo ganador de la tanda de penales que fue el equipo los Coyotes de Querétaro A esto se agrega los 3 puntos que obtuvieron en el partido dando un resultado de 4 puntos que se llevan a casa Nos sentimos satisfechos con lo que hicimos y pues le echamos lo que pudimos y pues nos tocó perder y ahora prepararnos para el siguiente encuentro Bueno mira lo que pasa es que realmente desde el principio les dije yo vi 2-3 de mis jugadores que andaban muy nerviosos son chavos de 16-17 años 18 y les pesa, les pesa todo el día con ellos Pues sí, sí lo pensé cuando lo meted y pensé que nuestro equipo iba a sacar las uñas y íbamos a atacar con todo Mira no, la verdad yo estaba más convencido yo creo que un empate sería lo justo Ahorita lo que sigue a mejorar es un poco más nuestro rendimiento porque sí nos ganó el calor Hay que trabajar con ellos más que nada mentalmente futbolísticamente, ustedes lo vieron son unos, de veras, unos fenómenos porque a pesar de no tener uno sin pie ni nada con una sola amuleta es único y yo, ni uno lo hace la verdad entonces la verdad, digo, lo que queremos es seguir practicando con ellos y veo, les auguro un muy buen futuro al equipo Ambos equipos finalizaron el partido con un abrazo, un fuerte apretón de manos y una magnífica foto para la prensa y asistentes Reporto para ustedes, Cristal Rubio